La doctora Claudia Sheima un día a conocer cuál será su estrategia de corrupción en su administración que bueno pues arrancará este año 2024 porque si cada vez le queda menos al presidente Andrés Manuel pero tendremos a la primera mujer presidenta y estoy seguro que le dará continuidad a lo más importante que es este plan C. Vamos a escuchar. La conducta personal de honestidad del presidente de la república ha sido fundamental pero no suficiente constituye un enorme paso en la historia de México que el jefe del estado ya no sea más el vértice por el que se mezclan los negocios y la política pero a ese ejemplo hay que sumar ahora una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno persistente, transversal sistémico y universal que ha representado para México un lastre que ha debilitado sus instituciones y minado la confianza pública. Bueno pues el encargado de dar a conocer estos ejes fue el mismo compañero que estamos viendo acá Javier Corral que bueno ya había anunciado que se sumaba a Morena y bueno pues el día de ayer yo me di a la tarea porque es lo que tenemos que hacer salir a las calles no ser de escritorios y bueno yo di a conocer que arrancaban las campañas de las zonas metropolitanas las locales y las estatales vamos a escuchar oficialmente el día de hoy arrancan las campañas en toda la zona metropolitana y vamos a transformar el estado de Jalisco y vamos a darle continuidad al municipio más lópez obradorista de esta zona que es mi hermoso tonalá bueno ahí está y bueno pues ahí hablo ¿no? de todo en general de todos los estados aquí estuve con la compañera candidata a gobernadora que va a sacar de la pelona a Enrique Alfaro aquí estaba la compañera Claudia Delgadillo vamos a escuchar ya estamos arrancando el hoy aquí en tonalá con grandes compañeros Sergio Chávez candidato a la presidencia Valeria Ávila candidata del distrito 20 local y nuestra próxima gobernadora del estado de Jalisco un mensaje próxima gobernadora bueno el venir a tonalá y estar con Sergio Chávez que va a ganar y va a ser el próximo presidente y todas estas chicas que son candidatas y lo acompañan eso no tiene precio pero además aquí a tonalá va a llegar el cambio verdadero y así la cuarta transformación llegará a nuestro estado les mando un abrazo estamos aquí en la ladrillera y me gusta venir aquí los esperamos bueno pues ahí está la candidata arrancaban en una zona que donde falta mucho por hacer aquí así arrancan ¿no? este fue el grandioso equipo posteriormente nos fuimos a Guadalajara a la Perla Tapatía que está decidida que va por Morena ahí lo estamos viendo este fue el arranque de campaña del candidato Chema Martínez en Guadalajara lleno, lleno, total y es que no hay que olvidar que en Jalisco en Jalisco si hay votos de castigo y se ha portado muy mal movimiento ciudadano hay alternancias y bueno pues las encuestas indican que el pueblo está con Morena vamos a escuchar perdonen vamos a ver porque no podemos escuchar por la música pero bueno ahí está lleno, lleno, total y yo lo tenía que ir a ver con mis propios ojos así está el pueblo de Jalisco politizado, informado y por eso quieren censurar aquí vamos a escuchar al candidato por Guadalajara de Morena las torres de lujo eran más importantes que los parques públicos cuando decidieron que era mejor dejar solo sin agua a las colonias pobres comenzó cuando reprimieron a nuestros jóvenes hace más de dos años por el caso Giovanni comenzó cuando las mujeres dejaron de sentirse libres de caminar por sus calles esta lucha comenzó cuando usaron el dinero del pueblo como dinero propio comenzó cuando les ganó la avaricia y la codicia dejando a un lado la honestidad y la decencia nuestra lucha comenzó cuando el crimen tomó por asalto nuestras calles cuando les cerraron la puerta en la cara a las madres buscadoras y les negaron la calle para hacer visible las fichas de búsqueda de sus hijos las torres de lujo bueno pues ahí está muy buen discurso muy buen discurso del compañero también aquí tenemos a otro de los compañeros del equipo que fue a cubrir el evento de Zapopan vamos a escuchar pues ahí están las naranjas podridas y bueno avisarles que esto no puede terminar al ver cómo está la santa inquisición del INE contra el presidente contra la doctora hemos tomado una decisión mi querida familia del charro político nos sumamos de lleno a las giras con la doctora Claudia Sheinbaum para recopilar para recoger los sentimientos del pueblo y hacerlo público exhibir que aquí en México ya no hay espacio para los corruptos para esa derecha mediocre que durante años nos vio la cara a los mexicanos nos ocultaba la información se robaban los recursos metían a los familiares a hacer sus negocios millonarios entregaron el estado completo a extranjeros dejando casi inútil el estado para que todo fuera manejado por la privatización y eso no lo podemos permitir ni un paso atrás ni a la derecha y con todo esto que hoy hemos logrado después de siete años como el presidente iba arrancando su proyecto porque empezamos antes de que López Obrador llegara a la presidencia así queremos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum acompañándola a los debates recorriendo todo el estado informando con la verdad no podemos permitir que esta batalla no la ganen los medios de desinformación vamos a escuchar el video y que nos vamos a escuchar avisarles anunciarles que nos vamos a girar ¡búrrales ya vámonos! nos vamos de gira con la doctora Claudia Sheinbaum ¡vamos por el plan C! bueno pues ahí está no hay tiempo que perder hay que aventar toda la carne en el asador nos vamos de gira con la doctora Claudia Sheinbaum a recorrer todos los rincones del país como el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo enseñó y lo ha demostrado que esa es la clave para generar buenos gobiernos conociendo a su pueblo ¡Gracias por ver el video!